Para nosotros es un honor y placer participar en una serie de meses redondos en Argentina y también aquí en la Universidad de San Juan. Es mi primera visita a San Juan, entonces creo que para nuestros estudiantes, para nuestros profesores es una oportunidad de expandir la cooperación. Y hoy vamos a hablar sobre el papel de los países del BRICS en el mundo multipolar y yo por ejemplo voy a concentrarme en el área de seguridad alimentaria y qué podemos hacer. Argentina como un proveedor muy grande de alimentos, Rusia también como un proveedor muy grande de alimentos y el resto de los países del BRICS para combatir el aumento constante de los precios de alimentos. Estoy seguro que en unos años Argentina va a pensar una vez más sobre comunicarse con nosotros y unirse con nosotros, ya que el bloque BRICS es muy importante hoy para cooperar en todas las áreas, en políticas, en economía, en ciencias sociales y algunos actos sociales y entonces creo que Argentina va a volver. Nos abocamos a estudiar temas que tienen que ver con la región, con la región, lo nacional y lo local. Y en ese marco estamos reflexionando, vamos a reflexionar sobre, digamos, un nuevo orden de emergente, que ahí vamos a hablar de qué es esto del multilateralismo y nuevas formas de entender la política internacional, en particular de este grupo que es el BRICS. El aporte desde acá y también desde una perspectiva epistemológica, digamos, de pensar cómo en lo local también se da lo global, vamos a trabajar, digamos, lo importante de las relaciones, que ya es más, hay relaciones de la colonia con Rusia y América Latina y especialmente Argentina en mitad de siglo. Y es más, el primer que ahí lo estábamos charlando, el primer embajador en Rusia fue San Juanino. Así que, bueno, compartir miradas y charlar un poco sobre esta situacionalidad global y los impactos que hay. Así que desde esa mirada vamos a ver, digamos, cómo nos afecta la situacionalidad actual del mundo, digamos, con el momento de crisis, después, pospandemia y esta, digamos, también esta nueva cara que está sucediendo desde el conflicto del 2022. Perdón, del 2022. Aline, justamente, va a hablar sobre la soberanía alimentaria en el, digamos, cuestión en que Argentina tiene mucho que decir en términos de sus exportaciones, ¿no? Y San Juan también, porque hay exportaciones nuestras que van a Rusia, también van a África, por ahí son sectores que desconocemos cuán vinculados estamos, no solo políticamente, sino económicamente y también culturalmente, ¿no? Entonces, en ese foco, que es el campo de los estudios internacionales, vamos también a hablar de los diálogos y también de las relaciones internacionales entre universidades, que también es importante, digamos, en términos de conocimiento, de cooperación y todo lo que tiene que ver con ello.